Muy buenas tardes amigos, ahora sí una noticia importante y quizás positiva de cierta manera y es que si nadie presenta reclamos en el CNE de fraude o supuesto fraude entonces Guillermo Lazo tendrá menos días en Carondelet con la esperanza o poca esperanza o a la espera de un milagro que Novoa no sea un moreno ni un lazo 2.0 La presidenta del CNE Diana Tamahín ratifica lo que les estoy diciendo, escuchemos Lo bueno es que hoy nosotros ya podremos saber de qué ciudades específicamente, de qué juntas y calcular los tiempos para ya la proclamación definitiva de los resultados Si es que no hubiese impugnaciones, bueno de presidente ya la candidata González aceptó, le felicitó y eso se puede entender de que no pondrá el recurso, ayuda muchísimo Pero para asambleístas nacionales y asambleístas en el exterior tendremos que esperar que las organizaciones políticas ver que si hacen uso de ese derecho que tiene de presentar o no los recursos y procesar aquello Todo va a depender de eso, no depende del Consejo Nacional Electoral sino de las organizaciones políticas que pueden poner recursos Si es cierto lo que decíamos, entre menos impugnaciones más rápido se va Guillermo Se proclaman resultados definitivos para decir quiénes conformarán la Asamblea Nacional y que nos falta completar asambleístas del exterior que es lo correcto y lo políticamente correcto decir Por otra parte amigos, Carlos Rabascal menciona que él se va a presentar en el 2025 con su propio proyecto político Y es que este año y seis meses se va a pasar, volando se va a pasar Y si Daniel Novoa solamente quería tener ese ego de ser presidente del Ecuador quizás ya no lo veamos en las papeletas del 2025 Aunque eso amigos, va a estar muy difícil porque seguramente él no pensará estar solamente un año y seis meses Y a pesar de esto amigos, yo no descarto que le sigan echando la culpa a Correa Ahora, les voy a poner las palabras de Carlos Rabascal Mi proyecto sigue al 2025 y yo voy a convocar a una gran concertación ¿Y por qué concertación? Porque los problemas del Ecuador de seguridad de económicos, de ausencia de trabajo de educación pública, de salud pública de dinamización de la economía desde los territorios y de la gran reforma política e institucional que requiere el país necesita concertación No necesitamos que se renuncie cada una a sus ideologías Sigo con mi proyecto 2025 y desde el centro convoco a una gran concertación La necesidad por disposición legal de que sea bajo la cobija de un movimiento Bueno, eso ya existe en la ley Sí, pero ¿cuál sería o con quién hay este acercamiento? Cada día trae su propio fan, Javier En su momento lo diré Pero ya hay, ya hay conversaciones con En su momento lo diré Es curioso Es mi trabajo Por otra parte, reaparece Verónica Abad Hablando de la consulta popular y sobre la eliminación de la tabla de consumo de sustancias ilícitas Eso lo dijo Daniel Novoa Lo prometió abiertamente al Ecuador y entonces esta tabla se va a eliminar Se va a cumplir el sueño de muchos ecuatorianos Esperemos el plan alternativo a esta tabla de consumo Porque el problema no se va a solucionar solamente eliminándola Las cárceles se van a llenar Pero Novoa dijo que él tenía ya todo para solucionar el país con sus problemas que tiene Escuchemos a Verónica Abad ¿Quién dice sí? Al endurecimiento de penas ¿Quién dice sí? A la segmentación de cárceles ¿Quién dice sí? A las cárceles A las cárceles que tienen que estar mil años fuera de kilómetros de este país ¿Quién dice sí? Para introducir jurados independientes para romper la corrupción de la impunidad para atacar a los puestos Esta es la consulta popular ¿Quién dice sí? Para eliminar la tabla de consumo Eso es lo que se ha comprometido nuestro presidente Y es lo que va a cumplir nuestro presidente Vamos a decir más a la pobreza Vamos a decir sí al empleo Sí a las oportunidades Sí a la inversión Sí al desarrollo Vamos a decir los ecuatorianos Porque necesitamos más que nunca Fortalecer la educación La institución pública Tiene que ser En realidad El apoyo de las familias Para educar a nuestros hijos Mejor calidad en la educación Invertir más en educación pública Invertir más en la salud pública Es uno de los derechos constitucionales De nuestro país Nadie se los va a quitar Nadie se los va a engañar Vamos a hacer realidad En protección A nuestros queridos cubranos ¿Dónde están nuestros queridos cubranos? Un aplauso para nuestros queridos cubranos Los hombres con su presencia Y bueno amigos Como video final les quiero poner Las palabras de Guillermo Lazo Y aquí quiero hablarles A las personas que votaron Por Lazo y por Novoa Lazo La persona que votaron En las elecciones pasadas Dice que a Novoa Le va a dejar un país servido Con un crecimiento económico Entonces No se entiende Cómo así Lazo Hasta el último de sus días Con su círculo cercano Culpaba Correa de todo Bueno Escuche usted mismo Pero al final de cuentas Usted va a poder decir Quién es el mentiroso Si Lazo o Novoa O en últimas circunstancias Le echan la culpa otra vez a Correa Esto dijo Lazo Empiezo Empiezo Esta trascendente jornada electoral Con un saludo Y un abrazo especial Al gran pueblo ecuatoriano Y también A nuestros compatriotas En el exterior Hago un llamado Al pueblo ecuatoriano Para tener una jornada Cívica En paz Con amor Por nuestra nación Pensando En nuestras familias Queridos compatriotas El próximo presidente Recibirá un Ecuador Con su democracia Fortalecida Y la economía En crecimiento Con la institucionalidad Recuperada Y reposicionado Internacionalmente El país Hay retos Y tareas pendientes Pero mi gobierno Ha trazado La ruta Para avanzar Firmemente Por la senda Del desarrollo El bienestar Y la prosperidad Mi llamado A los 13 millones Y medio De votantes Para que sufraguen Responsablemente Hoy Hoy Su voto Definirá El rumbo Del Ecuador Háganlo Pensando En lo mejor Para sus hijos Sus padres Y el país En elecciones libres Como estas Con amor Patrio Y en unidad De propósitos Todos Aportan Al progreso De la nación Tengan La plena Certeza De que Como gobierno Profundamente Democrático Bueno amigos Eso ha sido todo Por este video Más tarde Nos estaremos viendo Saludos